muy buenas chicos bienvenidos aquí a mi canal al blog de mangel y estoy con javi su canal es de jake y voy a empezar va a empezar ahora su canal así que ya sabéis chicos me gusta este vídeo seguirle suscribiros darle like y si os portáis bien de su whatsapp y ya quedáis y el primer vídeo que voy a subir es el contra mi novia en su canal y bueno yo tengo 10 preguntas para él y me tiene que responder a ver cuánto saben sobre mí y bueno pues la primera pregunta es cuál es mi nombre completo miguel ángel niñez y el otro miguel si es bueno no me ganas que el núñez creo que no bueno no es bueno pues pedir el comodín de la llamada no chachos y tan pronto no vamos a darte tres acciones martínez la primera pregunta más o menos resuelta segunda mi color favorito no sin acciones directamente acciones pero creo que no aceptaba supuestamente yo estoy hecho una mierda pero es por un problema de tiroides bueno como me gustan las chicas aquí hay tres opciones o joven al morena rubia es de pelis rojas yo creo morenas muy bien morenas muy bien morenas me gusta más a echar hechizos brujas o sea una pelis roja estaba viendo este vídeo que no le de like que se suscriba y bueno es amable por Instagram que lo mismo hacemos una excepción que no pasa nada ¿Quién es mi portero favorito? Ashenjo muy bien muy bien eso está muy bien mi anime favorito Dragon Ball mi serie favorita y en Dragon Ball también también se le da Dragon Ball pero serie, serie uff es que por 13 razones te digo muy duro si pero se me quitó se me quitó a mi soy yo a Ana Baker era peligrosa también ojito serie una serie una serie pero no vale también manga y eso una serie de personas no son de Paco no te he dado tres opciones no ¿te he dado tres opciones? vale pues son tres opciones antes y ahora hay tres casas dentro de la serie ah de Z de Z no tres casas dentro de mi serie favorita no tiene nada que ver con el anime ¿qué casas? ¿tres casas? esa es mi pista es mi comboín de la pista ¿qué hay tres casas? tres casas ¿tres casas? ¿no es mi primo? una cita prima no es mi tipo de prima no es mi propia pero no casas de casas sino casas de organizaciones ¡ah! joder sí muy bien hay tres casas y hay tres casas y hay 80 mil costando hay 80 mil casas hay 3 casas y hay 80 mil casas las familias de los star los targaryen está el sinep cuenta las islas del hierro ella si la tiene en la máquina ella si ella es una tía potente como se llama la casa de las flores la que es un niño el niño raro que no entrena y tira todos por el agujero ese no eso es la de casa de las aguas negras pregunta número 6 un poco más rocambolesca ya empieza el rocamboles a qué edad perdí la virginidad pues por 3 14 sé con quién con ella y a lo mejor estamos en tercero 15 años diría 15 años si es por tercero 13 es así 14 14 sabía que era en cuando estás en tercero de peso por eso he pensado 15 16 15 15 15 a qué edad me hice mi primera toña de tarde en segundo a eso sus 13 14 ahí empecé yo con las toñas pero yo sé que era el segundo de las toñas y mi primer beso un pecho bien sí claro no piquito un moveo con babita vale pero te voy a decir más o menos por el estilo si pajillas tiene que detectar tiempo por 13 años también y la respuesta es correcta yo empecé muy tarde a mí me gustaba jugar al fútbol muy malo me encantaba jugar qué talla de pie uso poco un 40 39 39 no muy bien muy bien pues está estás fuerte estás fuerte no falla ninguna de la transformación de dragon ball me gusta más en plan de anime o la que te digas o sea que guapa como se transforma por ejemplo te puede decir la que esté guapa para que todo estaría en un distinto ya me gusta mucho pero no como sea correcta lo tienes aquí rose un pueblo de fiesta de san pedro de san pedro y echaban dragon ball super fuerte de madrugada ya las nueve de la mañana y estábamos en la plaza de toros con un templo con un ojo abierto y otro cerrado y un amigo nuestro pp que es más alto que un día sin pan es muy grande pues puso el episodio estoy así apoyan su hombro y este en el otro pero yo estaba sobre nadie y este estaba así con la boca con la boca cayéndose encima de esto y de repente veo que me despiertan y y y y eso es mi transformación favorita es increíble cuando voy porque estoy todo borracho cuando está con el móvil sabes que está enviando un mensaje que al día siguiente se va a arrepentir de luego la última pregunta el libro en una discoteca veas que yo me haya liado con una chica qué manera más ridícula he visto yo hayas visto tú a veces he visto muchas he visto muchas pero la que más más gracia no ridícula más graciosa que creo que te refieres a esa pues estábamos en gandía que estaba un amigo de el coco loco porque había un amigo de imagen y que estaba allí y que estaba en plan tenía que hacer pero nosotros fuimos a la aventura que nos llevamos a dormir en el coche una playa luego flipas para volver a todo fuimos y allí siente jugamos al fútbol y encima pues eso fuimos ahí de lo jugábamos a cubrir en madrid si nosotros estábamos en la mía pues fuimos a gandía en planes viernes y fuimos con este chaval en el tubo de fiesta bueno con alvarito por alvarito que hicimos de fiesta y de repente estamos ahí todos borrachos y de repente se acercan unas chicas estamos hablando con ellas y de repente vemos como más está jugando al clark royal a lo mejor no podemos poner no no pisele a la chica claro pues lo mismo algún día cae ya de este vídeo a 50 likes subimos ese vídeo venga a jugar por culo cuántos han dicho 50 50 pues sale así y de repente como la chica la agarras y morrea con él y de repente se vuelve a quitar y como me van a tirar la torre van tirando la torre había que defender y ese vídeo lo tenemos y nada chicos si queréis segunda parte con preguntas más dura más picante las podéis dejar en los comentarios podéis hacer lo que queráis y nada vuelvo a recordar que suscribiros a su canal que va a estar ya le todos en general y al de la cueva van a estar puestos todos en la descripción del vídeo si seguirme en ti todo seguirme en todos lados y nada espero que os haya gustado mucho este vídeo y un saludo muy grande del blog de mangel ver a chicos